Gloria Rojas Promotions RM Y Jimmy Promotions presentan Este viernes 28 de enero Super Mega Bailazo de Lujo En Casa Lara Restaurante Se presenta en su gira 2022 El Compache Jenny y sus Cuerdas Finas Necesitarás más que unos lamios que me suplas El Compache Jenny y sus Cuerdas Finas Un guapo de billetes Y una libre en la guantera Viene bien acompañado Llega Gloria Guerra Yo te aseguro que me voy Aunque supiera desde hoy Y esto no es todo Llegan los meros meros grillos de la noche Saliste de mi pecho no hay remedio Rillos de la noche Arrancamos a las 7 de la noche Viernes 28 de enero es la cita En Casa Lara 7 Clock Tower Plaza Elgin, Illinois Informes al 847-468-1155 Y 773-698-9889 No puedes perdértelo Tienes que estar ahí Solo tú No necesito más Te agarraría lo que fuera una eternidad Debe ser perfecta para...